Música Mamacita, señorita, de la playa y la arena Tu eres la que más me quema, morena, mi nena, latina Déjame decirte todo lo que por ti pienso Anda, toma asiento, escucha lo que siento No quiero que te atere, ni te me acelere Te digo a ti, hermosa, entre mí y una vida